¡Ey! 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 ¡Papá! Allí hay un fuerte mi loco que le metió una galleta a tu hermano, papá y tú lo has hecho no por eso ¿Pero el fuerte ese lo pasó? El fuerte sí, el que prime un fuerte Bueno, pues la verdad que la consulta es con sus pecos a dar ¡No papá! Hay un haitiano que tiene poder y qué duro para eso ¿Quién es? Un montado cocho y el haitiano te ve Ese tipo te está haciendo unos brujeros y unos poderes estos raros ahí loco ¡Vamos a llamarlo! ¡Yo lo escuché! ¡Pero me lo llame bien, papá! ¡Ah, sí, llame! ¡Ey! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero tú estés acá y va aquí! ¡Ah! ¡Que sirva que tuviera que hacer a los grandes acá! ¡Ah, hombre! ¡La paja está acabando contigo, Moreno! ¡No te caes! ¡No, yo era un aterrizaje casi! ¡Ah, fue un aterrizaje! ¡Moreno! Al hermano de él le metieron los golpes así. ¡Bum! ¡No, tranquilo! Tranquilo, tranquilo. ¡Pero fue fuerte que anda así, así! ¿Tú sabes? A veces anda como un mariscosito porque anda así. Entonces queremos que tú le hagan sus galletas. Dice que ustedes dos son fuertes, ¿verdad? ¡Sí, güey! Yo lo viste por allá! ¿Tú lo viste? ¿Cómo es él? Así ¿Él es un vaco así? ¡Ese! 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 ¡El vaco fuerte! ¿Y uno me lo resuelve? Sí Apobayan y después le pagamos ¿Cuánto? Espérate, ¿y cuánto tú vas a darme por eso? Tú lo vas a pagar Juan, ¿cuánto se gusta? Papá, ¿cuánto le damos? ¿Uno y medio o ciento cincuenta? No, yo quiero ciento cincuenta Oh, uno y medio mejor No, uno y medio es mejor No, uno y medio es mejor Ya, ¿cómo te vas a hacer ahí? Eso es demasiado caro, eso es demasiado caro ¡Vamos a darte uno y medio! Dejan ciento cincuenta y se va mejor Te vamos a dar ciento cincuenta por qué a ti Está bien, está bien Vaya, está bien ¡Esto está demasiado caro! ¡Ese es fuerte! Usted hará dos galletas Dos galletas, sí bien dado Yo la he gastado por el pecho de sí, mira Él debe de dinero a ti Él le dio un golpe que le dio la mano a él ¡Dale dos galletas! ¡Dos galletas, dale coño! ¡Dos galletas, dale! ¡Oyate, coño! ¡Va, esta fuerte! ¡Va, esta fuerte! Mira, entonces, tú dale dos galletas a un chamaquita allí, tú abusas de él. Resolve el problema. A mí decís hoy que te das dos galletas a ti que es por abusador, ¿ahí? Sí. Dame dos galletas. Ya tú vas a resolver tu problema solo. Espera, ¿qué tú dices? Mira, ayúdate dos galletas, mira. Un croma y un cruz social. Así que no me negocio. ¡Gracias!